PoliTips Bienvenidos todos, vamos a hacer un breve acercamiento a la contabilidad de seguros. En realidad la contabilidad de seguros no es muy complicada, pues es prácticamente trabajar una empresa de servicios. Ahora, tiene algunos elementos que le dan la cualidad y calidad como tal, que tenemos que entender para luego observar como las principales variables que se manejan en la contabilidad de seguros, a la cual se le adicionan los elementos administrativos de cualquier empresa. Empecemos por observar qué es un seguro. Un seguro es un medio para la cobertura de un riesgo, que al transferirlo a una compañía aseguradora mediante el pago de una prima, se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales. Normalmente las denominamos siniestro. Miremos algunos elementos del seguro. Hay un riesgo asegurable, hay una prima, hay un siniestro y hay una indemnización. Riesgo asegurable tiene que ver con el tipo de seguro que se trate. Seguro de vida, seguro de bienes, seguro de accidentes, seguro de vehículos, etc. La prima es el valor que va a cobrar la compañía aseguradora por cubrir ese riesgo bajo su cuenta y riesgo, valga la redundancia. Y la indemnización es el valor de la parte que va a reponer la compañía aseguradora a la aseguradora en el evento de un siniestro. Ahora, en el tema de la contabilidad, ¿qué elementos son importantes? Primero, la prima. La prima es el ingreso, el ingreso que va a recibir la compañía aseguradora por asumir el riesgo por cuenta de un tercero. Ahí están los ingresos. Y por otro, las reservas. La reserva técnica, por ejemplo, son los recursos que va a destinar la compañía aseguradora para respaldar las obligaciones que se hayan contraído con sus aseguradoras. Desde el punto de vista contable, estas reservas vienen siendo como el gasto en que va a incurrir para cubrir los ingresos que está recibiendo a título de prima. Hay otro tipo de reservas, por ejemplo, la reserva técnica que se maneja en los riesgos de los seguros de vida. Bien, los demás elementos no son tan importantes en este momento, pues prácticamente estamos hablando de todos los temas de una empresa de servicios. Entonces, más que todo son elementos administrativos que se vinculan a la contabilidad. De ahí en adelante ya viene una estructura muy parecida a la administración, que no es el caso en este momento comentarlo, pero llegado al momento entramos a mirar más en detalle los diferentes elementos de esta contabilidad. Gracias.